...que pasó, pero de ti me enamoré. Ese es nuestro tema de amor. Delia Fiallo es considerada la madre de las telenovelas latinoamericanas, pero su obra maestra es ciertamente su propia vida. El primer capítulo de su historia comienza en La Habana, donde una madre le impide a su única hija cumplir su sueño inicial. Quería ser veterinaria, pero mi mamá no me dejó. Porque su niña preciosa, que ella peinaba con unos rulos, y sobreprotegida, ella decía que no concebía verla corriéndole atrás a las vacas. Habiendo crecido entre diferentes pueblos del interior de la isla, la lectura era su refugio. Estudió entonces filosofía y dio sus primeros pasos profesionales en la radio cubana. Es allí donde comienza el capítulo que llamaremos Su amor de novela. Y me dice, yo solo voy a presentar al director. Digo, ¿y quién es el director? Dice, Bernardo Pascual. A los tres días viene y me dice, no le gustó. Digo, ay Dios mío, este hombre debe ser un hombre barrigón, viejo barrigón, con pelos en las orejas, detestable. Entonces cuando yo llego y me encuentro con Bernardo Pascual, en la primera entrevista era el hombre más bello del mundo. Fiallo se divorció de su primer esposo con quien tuvo a su primera hija luego de conocer a Bernardo Pascual. Se amaron por más de 60 años. Él estuvo ahí cuando en 1971 le llega el éxito internacional a su mujer gracias a Esmeralda, protagonizada por Lupita Ferrer y José Verdina. Su trabajo incluye más de 40 telenovelas que llegaron a millones de hogares. Casandra, un fenómeno cultural, fue transmitida en 128 países diferentes, pero es en Venezuela donde la escritora tuvo su época dorada, tal como nos contó ella misma en esta entrevista de 2014. Yo le soy muy agradecida a Venezuela porque ellos respetaron mi creatividad y me ayudaron a triunfar. Ellos me permitían elegir a mis actores, la música. Admitía que no le gustaba la computadora ni sabía manejarla. Por eso utilizaba su máquina de escribir que compró al llegar a Miami como exiliada hace más de cinco décadas. En esa época, muchos años estuve escribiendo, no había fax, no había internet, no había... A veces dictando los libretos por teléfono y otras veces corriendo con el capítulo al aeropuerto y buscando en el gay a un sujeto idóneo que me lleva el libreto. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?